Durante toda una semana de la mano de la comunidad, quienes propusieron recuperar una amplia zona verde de la cuarta etapa de las gaviotas, fue preparada para la siembra de 300 nuevos árboles. Este tipo de actividades para nosotros representan mucho, ya que no solamente se proyectan hacia un futuro, sino también hacen que las personas que vivimos o convivimos en este sector disfrutemos de este bienestar, de que tenemos este privilegio de tener esta zona verde. La educación y la cultura ambiental son importantes para garantizar un mejor entorno. Esta siembra de árboles es un ejemplo en donde la comunidad de la cuarta etapa del barrio Las Gaviotas cada vez está más consciente en proteger, cuidar y salvaguardar nuestro patrimonio natural. Con el apoyo de la comunidad hemos logrado la meta de la siembra de los 300 árboles aquí en el sector de Las Gaviotas. Gracias a la campaña Verde Urbano Cartagena, a la fecha suman 1.408 árboles plantados en la ciudad. Con esto se contribuye con la meta de alcanzar los 100.000 árboles en el cuatrienio del Plan de Desarrollo. En la Sembratón participaron además del EPA Cartagena, Gerencia de Espacio Público, Guardia Ambiental y el apoyo de la Asociación de Vecinos de la Cuarta Etapa de Las Gaviotas. El propio alcalde, William Dow, asistió a la Sembratón y coadyuvó en la siembra de varios árboles. Yo registro la siembra del árbol en la aplicación Verde Urbano Cartagena, que se encuentra en la página web del EPA Cartagena. Ayúdame a llegar a la meta. Al registrar el árbol queda georreferenciado para poder hacer seguimiento a su mantenimiento, a su riego. No sea como tanto ha sucedido en Cartagena, que se siembre un árbol y la gente se olvida y se muere el árbol. Por eso, con su teléfono entra a la página web del EPA Cartagena y registra la siembra en una app que se llama Verde Urbano Cartagena. Ayúdanos a llegar a nuestra meta. Es un compromiso gigantesco. Tenemos que empoderarnos de cada uno de esos árboles día a día. Tenemos que estar pendientes de esos árboles. Cuidarlos. Que no falte a uno y que crezcan.